Un día antes del congreso de Chilpancingo, Morelos se reunió con un abogado y poeta, amigo suyo de todas sus confianzas, llamado Andrés Quintana Roo. Conversaban en el patio de la casa donde se hospedaban. Ese día, mientras percibían el aroma dulzón de las flores del jardín, Morelos le confió a su amigo su deseo de plasmar en un documento la declaración en la que se sentaran las bases de una nueva nación independiente. Una nueva nación donde se valoraran las virtudes del saber, el patriotismo y la caridad. Una nueva nación donde todos pudieran ser iguales, pues Morelos estaba convencido de que todos procedemos del mismo origen, sin importar razas ni posiciones sociales. Aquella tarde, Morelos le dijo a su amigo que el color de la piel no cambia el del corazón ni el del pensamiento. Quería abolir la esclavitud y lograr que los hijos del labrador y del albañil, así como los del rico hacendado, tuvieran el mismo derecho a la educación. Es fácil imaginar a Morelos sentado en una silla de bejuco, tomando el fresco de la tarde, con un vaso de limonada en la mano, diciéndole a su amigo Quintana Roo que le gustaría que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Que se declare que lo nuestro ya es nuestro y para nuestros hijos, que tengan una fe, una causa y una bandera, bajo la cual todos juremos morir, antes que verla oprimida como lo está ahora. Al día siguiente de la conversación, los dos amigos marcharon a la reunión del Congreso. El secretario de Morelos leyó un papel hecho por el señor general con el título de Sentimientos de la Nación, en el que se manifestaba que... Se declaraba la nación libre e independiente de España. La religión católica sería la única sin tolerancia de otra. La soberanía tiene origen en el pueblo, por lo que se debía conformar el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto por representantes de las provincias en igualdad de números. El poder se debía dividir en ejecutivo, legislativo y judicial. Los empleos, sólo los americanos debían obtenerlos. Las leyes que dictara el Congreso debían obligarlos a constancia y patriotismo, a moderar la riqueza y la pobreza, mejorando las costumbres del pobre. Que para dictar una ley debía discutirse primero en el Congreso y que fuera decidida por votación. Que la esclavitud desapareciera para siempre, lo mismo que la distinción de castas, para que todos fueran iguales y se diferenciaran solamente por el vicio o la virtud. Por ley constitucional debía establecerse la celebración del día 12 de diciembre a la Patrona de la Libertad, María Santísima de Guadalupe, y que se solemnizara el día 16 de septiembre, todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia. Imaginen la emoción que sentí cuando mi amigo me contó todo esto. Comencé a disfrutar más las celebraciones del grito de independencia. Además, me dio gusto saber que tantos años después de que se habían expuesto los sentimientos de la nación en el Congreso de Chilpancingo, sus ideales todavía estuvieran vigentes. Durante el Congreso, Morelos fue nombrado jefe del Poder Ejecutivo, y por no aceptar el título de Alteza, lo cambió por el de Siervo de la Nación. A finales de 1813, Morelos fue derrotado en varias batallas, y se le hizo dimitir del cargo. En 1814, fue capturado y conducido a la Ciudadela. Las autoridades eclesiásticas y el Tribunal de la Inquisición lo sometieron a varios procesos. Lo acusaron de alta traición y de herejía. El 21 de diciembre de 1815, escuchó su sentencia de muerte. Al día siguiente, acompañado por un fraile y un oficial, abordó un coche que lo llevaría a San Cristóbal, Ecatepec. Ahí fue ejecutado. Cuatro balas entraron en su cuerpo, y después le dieron otros cuatro balazos para terminar con su vida. Las autoridades creyeron que con la muerte de Morelos, darían fin al movimiento insurgente. Pero la lucha siguió hasta 1821, cuando se consumó la independencia. El legado de los sentimientos de la nación sigue vigente en estos tiempos de celulares y videojuegos. La división de poderes de nuestro país, la educación primaria gratuita para todos, el derecho a ser libres y a no ser discriminados, son logros en los que quizás no reparamos, pero que en buena medida se los debemos al siervo de la nación. El padrecito aquel que un día salió de su parroquia junto con 25 hombres armados para luchar por un México libre e independiente. La historia es de todos. Bicentenario de la independencia nacional. Centenario de la Revolución Mexicana. Gobierno Federal.